Bailadores, y pues año con año es bonito venir y poder convivir con todos y pues mostrar un poco del trabajo que hacemos por allá por Guayapa de Ocampo, por Covarrubias y pues ahorita vamos a presentar tres zonas, dos, tres zonas de dominio público y pues arreglados al estilo de zonas de madrugada y uno que pues es un zon que como hicimos el año pasado y pues esperemos que les guste Ahora si llores por nada, corazones de adenir que me van a dar la muerte por una que no es de aquí y si acaso yo muriera, ya repoblarás por mí y si acaso yo me van a dar la muerte por la que no es de aquí y si acaso yo me voy a dar la muerte por la que no es de aquí y cuando la noche cierre la que no es de aquí y Ahora si llores por nada, que les dejo pa' yo con quien me va a dar la muerte Por una vez de rey acá, ni si acaso yo lo pienso, yo les doy a llorar Siempre la dicha poblana se canta con sentimiento, se nos canta el sentimiento Siempre la dicha poblana se canta con sentimiento, se canta con sentimiento Siempre la dicha poblana se canta con sentimiento, se nos canta con sentimiento Siempre la dicha poblana se canta con sentimiento, se nos canta con sentimiento Ahora si llores por nada, que les dejo pa' yo con quien me va a dar la muerte Siempre la dicha poblana se canta con sentimiento, se nos canta con sentimiento Ahora si llores por nada, que les dejo pa' yo con quien me va a dar la muerte Por una vez de rey acá, ni si acaso yo lo pienso, yo le dejo pa' yo con quien me va a dar la muerte Desde el 14 de marco y ha de llorar Se murió, y vivo en su testamento, y vivo en su testamento, la poblana se murió. La poblana se murió, y vivo en su testamento, y vivo en su testamento, la poblana se murió. Que la poblana chiquita la meterán al convento, la poblana se murió, y vivo en su testamento. Que a la poblana chiquita la meterán al convento, la poblana se murió, y vivo en su testamento. Ahora sí, yo les doblan las corazones, ya te vi, que me bajaron la fuente, yo no me quedaría aquí, y si acaso yo pudiese, yo les doblan las colinas. Ahora sí, yo les doblan las corazones, el sueño que me va a dar a tu fuerte, por la joven que quiero, y si acaso yo pudiese, yo les doblan las colinas. Muchas gracias. Pues eso es parte del trabajo que hacemos allá en los talleres en Guayapan de Ocampo, en Covarrubias, y pues también en los pueblos, en la Concepción, en el Pueblo Nuevo, en la Estación Cuatutolapan, en Norma. Y pues, vamos a tocar ahora un malajú. Bueno, esperemos que les guste. Si gusta bailar, también ahí está acabando. ¡Gracias! 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 composiciones musicales y este, tenemos 10 zonas ya de nuestra autoría y pues año con año aquí en Cataluca hemos mostrado varios de nuestros zonas y pues bueno, este no va a ser la excepción, vamos a mostrar uno que se llama Luna que es, pues por más nuevo que hemos grabado bueno, que hemos grabado, que hemos compuesto esperemos pronto grabarlo y pues esperemos que las use este es un sol de pareja Bárbara Bárbara, ¿tienes un beso? ¿La tienes ocupada? Sí ¿Eh? ¡Malo! ¡Malo! ¿Y quién? ¡Malo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!